O sea, es un... Es un videoanálisis. ¿Quieren ver algo? ¿What? ¿Me han visto el video que le han hecho a XQC, weón? Ah, sí, se ve piola. Quiero verlo. Ah, es de zona cero, dicen. Póngale zona cero. O sea, ponlo aparte cuando acabemos el XQC. Zona cero, se ve. Terror infantil, zona cero. ¿Cómo busco el XQC? Con XQC nomás. Animation. Iba a salir seguro. Ah, el de animation, dicen. Ajá. Zona cero, creo que sí, ¿eh? ¿Qué es eso? Se han hecho una animación basada en lo que... Pero es el short, ¿no? Es el short. No, no es el short. Es el de ahí debajo. O el de arriba. Pero ese tiene 36.000 visitas, ¿no? Es que ese es un fan duplo latino, dicen. Ah, pues a ver, a ver, ponlo ese, pues no. A ver. A lo mejor lo sabe, bueno, el doblaje. A ver, mejor. ¿La tragedia de un streamer que reacciona? ¿O cómo es eso? Ajá. Bueno, tu internet es una mierda, Solinch. Este video es una parodia de una parodia. Verga, ¿por qué? Si, chat, estaba ahí jugando el Minecraft y después me fui a jugar... Todo raro, ¿no? Ah, ya, es que... Está bueno, está bueno. Es que hay un clip donde... Vaya juego de mierda. Esa, donde él está ahí y de fondo están las chicas de limpieza, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces él está en stream. Y él dijo como que, ah, me da roboche, dijo algo así. Ah, que lo puse en un blog de notas, creo, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Sí me acuerdo de ese clip. Mierda, guau, sí, qué rico. Estaba mirando el superchat y vi que ustedes son... Oh, sí, me están donando. Guau, qué rico. Miren, miren, vamos a mirar unos videos momazos del Discord. Esos me mueren bien calientes. Sí, qué rico. Qué pedo. Bueno, vamos a mirar... Producción. Solo tomemos eso y vámonos de aquí. ¡Suari! Es suari, weón. ¿Qué mierda, Suari? ¿Quieres este doblante? ¡Ey! ¡Ey! ¡El momento! ¡Ay, ya sí! Vamos a... ¡Al diablo! Si queremos hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Hay muchos objetos valiosos aquí abajo. ¡No, diablo 4 es una mierda! Mejor lo voy a cuidar en el Wars door con la perra de Jake. ¡Oh, sí, amigo! ¿A quién está? No sé si quiero hacer esto. ¿Qué? ¡Eh! ¡No seas maricona! ¡Eh! 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 Mejor hay que ver la versión en inglés. A ver, a ver, a ver. Creo que la versión en inglés es mejor, la verdad. Ese tipo de volajes... Sí, hay que ver mejor la versión en inglés. ¿Le sigo o no? Creo que mejor la versión en inglés. La verdad, yo digo que sí en inglés es mejor. Con subtítulos nomás le ponen ahí y ya está. Eh... Búscalo así. Tragedy of a reaction streamer. Búscalo. No, amigo, es que no sale. El primero debe ser, entonces. A ver, si no voy a buscar... Cuidado al bajar, eh. Vi algo bien raro abajo. Los shorts, man. Están todos raros. Es que si buscas QC Animation te va a salir la reacción. Salen, yo comparto mejor. Qué estrés duro en tu internet. Es que... Vale, vale, muchachos. No me critiquen. Ah, la mierda. ¿Por qué te tarda tanto en cargar? Se llama Mid Canyon. Se traba en el anuncio. No sé por qué. Ah, ¿no tienes YouTube Premium? Ah, ¿no tienes YouTube Premium? Dale, ¿qué buscó? Toma, ahí pasó el... Aquí ya pasé el link. ¿A qué sabe? Es del tipo este, ¿cómo se llama? ¿Mid Canyon? A ver, subtítulos. Sí, es de Mid Canyon, sí. Nice. Eh, vamos a traducirlo automáticamente. A, B, C, D, Español. Va a estar difícil ahora que lo trabajen porque... Como le hicieron el doblaje. Claro. Sí. Es que sí, de por sí habla bien con... Oye, qué creepy, ¿no? El diseño que le han hecho, qué mierda. Pero primero, para el contexto, hay que mostrar... Hay que mostrar el clip, ¿no? Ajá. Excuse, sí. Eh... ¿Cómo lo...? Mates, ahí está, abajo. ¿Dónde? Ahí está. Mates. Abajo. Ah, pero... ¿Mates? Ajá. ¿Pero cuál es? Ah, era este, era este. Ajá. Excuse, mientras limpia su habitación, está en directo. Y bueno, ahí dijo que estaba... Estaba avergonzado y puso a hablar con el chat en el... Con el blog de notas. Normalmente... No me da vergüenza. Oye, pero... Soy más social y más chill, ¿no? Ajá. Normalmente soy más social y chill, pero esta vez... Hay muchas... Mucha basura. Mucha maldita basura. Maldición. Estoy como... Bastante... Tímido, vaya. Lo siento. Hermano. Me han estado limpiendo por años. Ni siquiera sé qué decir. La chica estaba viendo la pantalla, ¿crees? Sí, creo que sí, ¿no? Re incómodo el clip. Un poco incómodo. Y encima creo que la chica sí lo vio, ¿no? Un poco incómodo, sí. Yo creo que sí lo vio. Pero es que han visto la basura de Scusi, weón. El tipo tiene muchas veces. Oye, pero hay muchos streamers que tienen así la basura. En su cuarto, no sé, weón. Al menos ahí que limpien, ¿no? Al menos el cuarto. Al menos el cuarto, sí. Bueno. Me sorprendería. Pero... No, pero pues sí. Igual tiene plata, pues no puede contratar y que le limpien, ¿no? Claro. Pero igual es muy... No sé. Da risa, vaya. Da risa que esté en stream. O sea, mínimo... No sé. No en directo, pues no. Mínimo. Algo así. Pero bueno. Gol de Perú, dicen... Ah, ¿verdad? Estaban jugando Perú, ¿no? Gol de Perú. ¿Y cómo va? ¿De Perú? ¿Va ganando Perú? No sé. Gol. Gol de Perú, mierda. Gol de Perú, dicen. Pero... Van uno cero, van uno cero. No, van cero cero, dicen. No, van cero cero, dicen. No es verdad, van cero cero. Ah, ok. Es mentira, es mentira. A ver, hay que ver eso. Esto es malo, chat, ¿sabes? Es... 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 Es muy bueno. Es... 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 Oye, ¿alguien más no escucha las bozas? No, 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 no. Es... 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 La música. ¿Qué? No seas malo. Uno de estos puede pagar para su futuro de tu familia, y su futuro de su familia, para generaciones que lleguen. No te pierdas ni siquiera se pierda, mira cuánto ya tiene. ¡No! ¡A la mierda! ¡Qué mierda, qué mierda! Esta parte es muy biada aún. Ahí está diciendo que alguien quiere robarle el tesoro básicamente. ¡No! 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 ¡What the fuck! Se volvió a correr de repente. ¡No! 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 ¿Están mis maizas? Mis maizas. Quiero ver la parte cuando se vuelve así, súper loco, cómo revisionar. A ver. La han hecho bien creepy, parece un juego de terror. No le entiendo ni mierda. No le entiendo ni mierda, él habla muy rápido ese huevón. Encima con su acento. No te pierdas ni mierda. Mira cuánto ya tiene. El gatito temblando. Un juego de terror de excuses sería viola. Qué deseo. Hermana, ese bar está bien. ¡Oh, no! ¡Eso es un idiota! ¡Oh, no! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota! ¡Qué? ¡Elovia! Un idiota ratón. ¡Muy bien, cuidaos! Las o en sueño. ¡No te i posen las muchas cosas! Pero, no te necesitas. No te necesitas los 3. No te necesitas los 3. No te necesitas los 3. ¡No te necesitas los 3. No te necesitas las cosas. No te necesitas las cosas. ¡No te necesitas los 3. No te necesitas. ¡Еso es un idiota! ¡No te necesitas lo 3. A la mierda. A la mierda. ¿Dónde está la cara? Encima está de blanco, es que da risa. Cuando se hubiera soñado ese día. No creo que diga nada al final, ¿no? O sea, yo creo que va a decir que está muy buena la animación. Está muy buena. A ver, buena está, claro. Parece Little Nightmares, sí. De hecho, sí. Parece ese estilo, sí. Usted va a pagar por lo que ha hecho. Uy, ¿crees que te gustan los views? Es que la voz le sale casi igual, güey. Sí, la verdad es que está muy buena. Just like your friends, I would take your friends' eyes. I would take your eyes again, I would do it again, chat. You would join the channel. I'd be a four of us to stay with me, and I... This is... This is... This is crazy, chat. I... If I could just find the... The views, chat. I could... Maybe I could find it. With... With the gold, chat. They're the views, they're the views. Wow, chat. Oh, chat. Oh, chat. All the views, all the money. Wow, chat. This is the YouTube Brox chat. Like, I have to... Even put the YouTube Brox, maybe. The Ribbit chat. And no se llevo nada al final. Ni una monedita, un poco raro. Damn it. Look at all the views, all the money, though. There's so much of it. Anyway, chat. That was the video from me, chat. This is the outro. Very fun, I liked it a lot. Make sure to leave a like. A click on the bell. And the... A thing... Oh, chat. What?! Taq, Taq se despide de su video, weo. No se... De su video reaccion. Taq se... Porque se le iba a subir. Y pues si lo subió. It's a glitch. You have to see what happened there on Discord. You can kiss me too. You can kiss me too. I'm sorry, I'm sorry. I need to see what it's like. A better game. I think it's something... We play? We play? I don't know what the f*** you're saying. We deliver it to the bacon. No no no, yeah yeah, I'm a gegger, but I, I've seen some of these documentary's. I've been building none of that. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy cool Si entiendes inglés, es que sí, eres un máster en inglés Por algo es el top Y los que hablan inglés lo entienden Ya sé Ni él mismo se entiende a veces Ni él mismo se entiende Está peor de dislexico que aquí, ¿no? No, eso no es dislexico, él habla muy rápido Si lo pones en cámara lenta quizás se le entiende más o menos Si lo ponemos en 0.5 Este video está gold, muchachos